Evo Morales, el día de hoy ha realizado pues su cosecha de tambaquía, esto fue en el sindicato de San Francisco, en el kilómetro 21 del municipio de Villa Tunari. Evo Morales continúa con su cosecha de tambaquía, vamos a ver pasajes de esta cosecha que realizó el día de hoy. País, estamos en este momento en el sindicato San Francisco, kilómetro 21, municipio Villa Tunari. Se están poniendo de acuerdo para realizar la cosecha de tambaquía, en uno de los estanques piscícolas que tiene el máximo líder del movimiento del socialismo, Evo Morales Ayma. Esto es de momento acá en San Francisco, kilómetro 21. Acá, después de ya definir cuál de los estanques se va a realizar la cosecha, la malla, la red que se va a poner para arrear los pescados, los peces, acá en San Francisco. Mientras otros hacen un pequeño descanso también bajo la sombra de la catata. Este es el panorama, sol radiante en estos momentos acá en San Francisco, kilómetro 21. Acá se están dando las indicaciones de cómo se va a realizar el trabajo de la cosecha. Posteriormente será el faineo de los tambaquis, para posteriormente sacar al mercado parte de lo que es la comercialización. Ya están haciendo el desenvolvimiento de la red para ingresar hacia el estanque. Acá se está haciendo el movimiento del material para comenzar con la cosecha del tambaqui. Esto es el panorama, acá. Ya empieza a ponerse la red. Hacia la piscina que tiene una forma de L. Ya posteriormente ingresarán hasta el agua. Bueno, ya comenzar con esta cosecha del tambaqui. Acá se está poniendo la red. Uno de ellos ingresa hacia el sector del centro. Para seguir con todo el plan de trabajo de la cosecha. ¿Qué tal se va a comenzar la cosecha? ¿Cómo se va a realizar la política? Bueno, acá está. Ahí están haciendo el trabajo. Lo vamos a compartir las imágenes con todos ustedes. Ya está acá ingresando. Mientras que Morales va a llevar, va a ir jalando en este momento. Este es el panorama. Acá en San Francisco, kilómetro 21. ¿Estás caminando? Sí, está conmigo. Está más hondo, está más hondo, está más hondo. No puede darse el panorama en donde se está. Este es el panorama acá en San Francisco. Está 160. Qué tal la cosecha, en este momento. son cinco las personas que están realizando este trabajo es la piscina que tiene en forma de l la más extensa de todas así es la cosecha del tambaqui acá en la región del trópico de cochabamba repetimos a través de la red multimedia causación coca parte del trabajo que viene realizando en este momento evo morales ayma y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde un 1 de enero desafío con este rubro y es un año que tiene la experiencia de realizar este... ...se dedica a este rubro en el sindicato Villa Victoria de la Central Victoria, Federación Única Centrales Unidas, municipio Sinota... ...y lo propio acá en la localidad o en el sindicato de San Francisco, kilómetro 21... ...municipio Villa Tunari, Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba... ...acá donde realizaba sus trabajos a los comienzos de la dirigencia. Mientras que Morales retornó acá en este momento, en estas jornadas, pues para continuar con esto de lo que es el cultivo... ...de, en este caso, el trabajo con la piscicultura... ...Morales está realizando en este momento la cosecha... ...acá... ...este es el panorama... ...acá en San Francisco, kilómetro 21... ...también es esto del sindicato, pues vino acá a su propiedad de Morales... ...para acompañar, para... ...para respectar también parte del trabajo que viene realizando. De momento vamos a ir retornando a la cabina central de la red multimedia Causación Coca. Más adelante estaremos compartiendo más sobre este trabajo que viene realizado... ...con este retorno a la cabina central de la red multimedia Causación Coca. País, nuevamente nos tornamos con la transmisión a través de la red multimedia Causación Coca... ...con todos ustedes, parte de la cosecha que se está realizando... ...acá en la propiedad agrícola de Evo Morales Seiva... ...presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo. Ya más... ...de... ...un año... ...esto es el panorama en este momento. ...este es el panorama... ...de los... ...tambáquis que en este momento se está realizando la cosecha. ...este es el panorama de los... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los peces para luego llevar hacia la era de faenado Transmisión a través de la red multimedia con Sancho en Coca Son seis estanques nuevos más que se ha realizado apertura hace semanas atrás sin embargo ya se está preparando también para este sector y otros tres que primero fueron luego se ha ido implementando más estanques piscícolas Morales afirma que en el transcurso de las próximas semanas también realizarán otra excavación de estanque para seguir ampliando este rubro Por otro lado, Morales fue a ver la producción del arroz que estiman que el día martes estarían realizando también la cosecha del cultivo de arroz que ya está en la parcela de acuerdo a las estimaciones lista para su cosecha sin embargo, posterior a la cosecha se realizará pues otra excavación de estanque piscícola para seguir ampliando más estanques acá en San Francisco, kilómetro 21 que dentro de la zona de las muletas es un par de rastas que era bastante en el futuro está en el aclarado me dijeron que es el deporte ese es el y la parte Están dividiendo en dos áreas. Donde ya posteriormente ahora será el embolsado de los peces, acá en San Francisco. Estamos compartiendo con todos ustedes a través de las imágenes de la radio Consechón Toca. Aquí está. 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 Acá Este es el panorama del trabajo Acá en San Francisco, kilómetro 21 Propiedad Agrícola Del expresidente del Estado Plurinacional De Uribe, Evo Moradizaima Más adelante estaremos compartiendo más Datos sobre El trabajo Con esto retorno a la cabina central de la red multimedia Cruzachuncoca